Tres meses después que se registró el primer contagio por COVID-19 en Nicaragua, la Asamblea Nacional reformó un contrato de préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El propósito es destinar este desembolso para atender la emergencia sanitaria. 11.7 millones de dólares que están destinados para fortalecer el sistema de atención médica para el combate al COVID-19. En principio, el préstamo fue otorgado para proyectos de infraestructura, pero el organismo multilateral autorizó la modificación del préstamo. Aunque contó con el respaldo de la oposición, ésta insiste en que se necesitan más recursos para contener el COVID-19. Venir a recibir esa flexibilidad de un programa ya aprobado por el BESIE para que se redireccionen hacia la atención y el fortalecimiento del sistema sanitario, pues es apenas una gotita de agua en un océano de necesidades. El economista Michael Marenko explica que el gobierno debe reformar el Presupuesto General de la República para destinar una mayor partida presupuestaria al Ministerio de Salud. Con respecto a países de la región, nosotros no nos encontramos en las primeras posiciones en programas de inversión pública para materia de salud. Entonces sí es necesario que haya una mayor partida para esto, pero que ésta sea eficiente en cuanto a su manejo, en cuanto a su aplicación. En promedio, Nicaragua destina al sector de la salud entre el 3,2 y el 3,9 por ciento de su Producto Interno Bruto, considerado uno de los más bajos de Centroamérica. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.